Música Si tú quieres la nueva mamá, tú tienes que aprender Que mis sueños no podré aprender y a la vida cotizar Si tú quieres la cabeza, tú tienes que aprender Que las sombras pueden llegar dejándome brillar Levantame tu voz vibrando, levantame tu voz Cantando, la vida llegó, cantando Porque siempre mi voz oirá, ya no puedo explorar Cantando, la vida llegó, cantando Siempre mi voz oirá, ya no puedo explorar Música Si tú quieres la nueva mamá, tú tienes que aprender Que mi voz oirá, tú tienes que aprender Que mi voz oirá, ya no puedo explorar Si tú quieres la nueva mamá, tú tienes que aprender Que mi voz oirá, ya no puedo explorar Levantame tu voz, cantando Cantando, la vida llegó, cantando Por siempre mi voz oirá, ya no puedo explorar Cantando, la vida llegó, cantando Por siempre mi voz oirá, ya no puedo explorar Cumplirá Gracias